A la una, a las dos, y a las tres. Y así, con un fuerte aplauso, estamos siendo testigos de la delegación de esta placa. Ver el resultado de un esfuerzo coordinado entre el gobierno municipal, el gobierno del estado, y sobre todo, con el apoyo del gobierno federal. Estos espacios, como la propia zona de la vía, que por años estuvieron abandonados, o estos rincones que corríamos el riesgo de que alguien les diera un uso diferente para el que estaban calculados, que era para un servicio colectivo, como un espacio exactamente público. Todo esto es importante analizar y ver, y ser testigos de cómo se va poco a poco transformando. Amigas y amigos vecinos de estas colonias, que de verdad nos llena de alegría el que podamos entregarles una obra más, y sobre todo darle complemento al cambio de este entorno de estas colonias. Hoy es una realidad que el municipio de Pachuca tenga la posibilidad de accesar a estos recursos, tanto así, que simplemente con Sedatu hemos podido bajar recursos por más de 100 millones de pesos. Hoy podemos valorar que prácticamente no hay colonia, no hay barrio en la ciudad, desde el centro histórico hasta las zonas alejadas, que no tenga una obra, que esté ejecutando la presidencia municipal, y es algo que en verdad le reconocemos y mucho le apreciamos. Tenemos un gobernador que quiere a su Pachuca, y esto nos ha permitido tener esta posibilidad. Muchas gracias, señor gobernador, por estar pendiente de Pachuca. Muchas gracias. Con el apoyo del gobierno del estado, de los gobiernos municipales y del gobierno federal, hemos podido hacer este tipo de obras a donde se ven beneficiados nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras mujeres y nuestros hombres. Creo que sí es importante, como lo dice nuestro amigo Eleazar, que los cuidemos. Hemos querido que cada colonia, cada barrio, cada comunidad tenga una cancha, un gimnasio al aire libre, un parque. Hoy estamos entregando un parque más, pero este parque viene a sumarse a una infraestructura que hemos desarrollado en la ciudad, pero lo más importante será darle buen uso a este parque. Me queda claro que todos hacemos un gran esfuerzo, pero la cultura del cuidado, la cultura de mostrarle a nuestros hijos el disfrutar estos espacios es fundamental. Yo les invito a que este tipo de acciones las podamos compartir, porque es un logro de todas y de todos. ¡A la una, a las dos y a las tres!